Yo tenía tropa correntina y el correntino tiene un grito característico que es el sapucay y junto con el sapucay gritábamos los viva la patria para envalentonarnos en la lucha para darnos ánimo de continuar la pelea. ¡Gracias! 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 recuperados despiertan reclamando libertad. Mi canto anduvo caminos, cruzó lo inmenso del mar, se hizo más fuerte a lo lejos, luchó pa' hacerse escuchar. Mi canto se hizo bandera, símbolo de tradición, pues tiene sangre de cauchos, alaridos de emoción, recuerdos de mil batallas que libraron con honor. ¿Cómo, cómo no cantar de patria? Mi canto nació por vos. Hermanitas del pampero, algún día volverán, al cielo de mi bandera, ¿dónde otra bandera está? A la sangre no ha podido, cambiarle nadie el color, mi pueblo nunca ha tenido, la sed del conquistador. Maldinas hijas del sol, de mi bandera argentina, los que sembraron espinas, espinas cosecharon. Los sueños encadenados, de este pueblo que revienta, recuperados despiertan reclamando libertad. Libertad, 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 libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!